La gente la está tratando bien 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 Siempre La gente la está tratando bien La gente la está tratando bien La gente la está tratando bien Y es que La gente la está tratando bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo no, cuando yo no sé los dos sonidos Me siento al día de hoy En el metro va entre el centro y el centro En el metro va entre el centro y el centro Después de un verán, de la vida Y de su mano, de una bonita Solamente veo el centro Pero en el metro vamos a tener Que el ala, mi muerte, mi muerte, no me sube Estoy en tu imágenes, de mi anconía En tu límites, causándome, mi ruina Que no lo somos, que no lo hacemos Y de su nombre no me sube Y de su nombre, que no lo hacemos Que no lo hacemos Que no lo hacemos Por el tiempo, que no lo hacemos Y de su nombre Y de su nombre, cuando la tierra En tu límites, tu límites, tu límites Tu límites Tu límites La granja, que ya está viento La vida, no queda Tu límites ¡Vamos Llega! ¡Está contento! ¡Es campeón! ¡Almaré todo el p***! Según eso, ¿no? Creo que nuestros amigos podrían armarlo o algo así... ¡Veinte segundos de poco! ¡Hora de la fiesta! ¡Mierda! ¡Eso si lo aguanten! ¡Hora de la fiesta! ¡Eso! ¡Para estar a la fiesta, hijo de p***! Pero esta canción se llama... ¡Ah no, no sé! Aquí es donde hacemos la invitación al parcero La Momia. Bueno, esto es Cali. Cali Sucia. Cali Sucia. ¿Quieren el Cali Sucia aquí? ¡Ah! ¡Dos! ¡Esta ciudad es una mierda! ¡Vamos a barriar esta canción! ¡Vamos a probiarla! Esta ciudad es una mierda, pero la amamos. No sé por qué. Pero es una chimba ciudad. Y a la vez es una mierda porque aquí he conocido a las mejores personas del mundo, parce... ¡Mentira! Que son ustedes, Doloréas. ¡Abollida! ¡Eso es la mierda! ¡Eso es la mierda! ¡Abollida! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!